El Faro o The Lighthouse es la segunda y muy esperada película de Robert Eggers, un director que en 2015 sorprendió a todos con The Witch, una de las mejores películas de terror de los últimos años. Es una película de A24, una productora que en los últimos años se la jugó mucho, tratando de llevar historias poco convencionales a la pantalla grande, como pasó por ejemplo con Green Room, Hereditary, Uncut Gems, y eso que apenas estoy mencionando tres películas, pero tienen un montón de contenido interesante. El Faro es una historia que transcurre a fines del siglo XIX y trata sobre dos cuidadores, interpretados por Willem Dafoe y Robert Pattinson, quienes son enviados a trabajar a un faro que queda en una isla alejada. Y, como podrán imaginarse, a medida que los días van pasando, la cosa se empieza a poner rara. Como podrán darse cuenta, es una película filmada en blanco y negro, pero eso no es todo. Además, la imagen tiene un tamaño poco convencional, podríamos decir. No es widescreen, no es 16-9. La imagen en la película es casi cuadrada, así que toda la película la vamos a ver así. Este tamaño de imagen emula precisamente a las películas de inicios del siglo XX. Además, el hecho de trabajar con un marco espacial tan limitado refuerza esa sensación de encierro de los personajes. Una de las cosas más interesantes de la película es que fue filmada en Canadá, en locaciones reales y con condiciones climáticas extremas. Con nieve, niebla, lluvia... O sea, no hizo falta utilizar efectos por computadora porque el clima era realmente asesino. Willem Dafoe y Robert Pattinson son dos actores que trabajan de forma muy distinta. Dafoe es un actor de método. Le gusta ensayar mucho y tener todo estudiado. En cambio, Pattinson es un actor mucho más espontáneo, que prefiere llegar con más energía al set y dejar que su instinto de actor le diga qué hacer. Por eso se vuelve hipnótico verlos en pantalla, porque no es sólo un choque entre dos personajes antagónicos, sino dos formas completamente distintas de encarar personajes. La fotografía en blanco y negro es impactante. La forma en que está trabajado ese contraste entre luz y oscuridad hacen que cada plano parezca un cuadro pintado. De hecho, muchas de las tomas en exterior también parecen cuadros pintados. Hay cierta similitud con la obra de Edward Hopper, un pintor norteamericano nacido a fines del siglo XIX, que en sus inicios tenía muchos cuadros con paisajes de la costa este. Desde lo temático, la historia está basada en un hecho real que sucedió en 1801 sobre un cuidador de un faro que se volvió loco cuando su compañero murió. Al mismo tiempo, Eggers se inspiró en varios escritores, entre ellos HP Lovecraft, una especialista en esto de combinar lo cotidiano con lo monstruoso y lo fantástico. El relato se va deformando a medida que avanza, la cosa se va poniendo cada vez más rara y se vuelve muy difícil anticipar cómo puede terminar todo. Tal vez el punto más flojo es el tercer acto, que se estira un poco de más y esa tensión que genera se puede volver agotadora para el espectador. Es un tipo de película que capaz no sea para todo el mundo, pero sin dudas es una experiencia que pocas veces vamos a ver en el cine actual, con una historia que nos hace atravesar un montón de sensaciones. Encierro, miedo, desesperación y por sobre todo mucha intriga. Así que le voy a dar cuatro estrellas. Espero que les haya gustado mi review. Por supuesto, en los comentarios cuéntenme ustedes qué les pareció el faro. ¿Les gusta este tipo de terror? ¿Les parece aburrido? ¿Encuentran algo interesante en este tipo de historias? Recuerden que todo el contenido de hoy sale cine también lo encuentran en motion.com.ar. Y este vídeo, como siempre, compartanlo, arrobenlo, me gustenlo, suscríbanse al canal, tilden la campanita y todas esas cosas que digo siempre al final de cada vídeo. Mi nombre es Ale Turgó, y una vez me saco una foto con Spielberg.